Tierra firme de la Peña Sobre montes te levantas Cual gran hítrico altar Tierras nobles de la Peña Amasadas con sudor El trabajo es tu enseña Tu bandera del honor El trabajo es tu enseña Tu bandera del honor Duele y duele Día y noche El trabajo es tu enseña Con sus jugos, queso mieles Tu tierra es rico en sí Con sus jugos, queso mieles Tierra firme de la Peña Tierra firme de la Peña Tierra firme de la Peña